3, 2, 1, despegamos. Adicción. Será comparado con lo que hoy experimentarás. Adicción. Adicción Radio. Porque los reyes tienen ahora lugar. Atención. Desde este momento. Estas entrando. Adicción. Adicción Radio. Se fusionan para dar vida a... Adicción Radio. Que escuchas con tus oídos. Pero que disfrutas con todos tus sentidos. Adicción Radio. Adicción Radio. Es hora de envolver tu mente. De envolver. Iniciamos. Bienvenidos. Esta es la inauguración de Adicción Radio. Bienvenidos a su casa. La inauguración de Adicción Radio. El ruido de la ciudad. Bienvenidos a Adicción Radio. Una estación de amigos para amigos. Adicción Radio. El ruido de la ciudad. Iniciamos. Adicción. Radio. 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 Gracias.